Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Está cayendo, su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el caído Su gloria está aquí, está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el caído Su gloria está aquí Mario Linares Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Levanta tus manos, y canta conmigo Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Díselo, que está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el caído Su gloria está aquí Siente su gloria Siente su gloria Siente su gloria y dile Está cayendo Está cayendo Aquí está cayendo, sí, su gloria sobre mí, aleluya, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.